El día de hoy estaremos rompiendo Crashman en tres diferentes maneras, literalmente yendo a los Firelands, que no sé si funciona en esta versión, o obteniendo una cantidad un poco extraña de ítems, ¿no? O yendo a semillas que literalmente te crashean en el juego, así que comencemos. Y lo primero que haremos es conseguir la cantidad un poco insana de ítems. Acá creo que tengo algo, ¿no? Así que vamos a ir a una aplicación que reemplaza esto por otra cosa, así que vamos a conseguir como, creo que, un stack de espadas, así que vamos. Y aquí ya están mis mundos, ahorita vamos a darle al que estábamos, ¿no? Vamos a editar inventario, y acá ya están, ¿quién sabe dónde quedó la losa esa? Vamos a reemplazar esto. Vamos a buscar, acá tenemos todo esto, ¿no? Vamos a buscar una espada. A ver, una de diamantes se ve bien. Y aquí podemos ponerle una cantidad, ¿no? Vamos a ponerle doscientos cincuenta y seis. No, esas no son. Doscientos cincuenta y cinco espadas. Y el daño, o cero, no sé qué es eso. No lo voy a quebrar. Ahora sí creo que ya, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a agarrar otro ítem. Vamos a buscar un ítem muy random. Cámara. Y vamos a darnos también, doscientos cincuenta y cinco. Ahora sí, ya estaría raro nuestro inventario. Y regresamos al juego. Aquí ya estaríamos, en el juego solamente tocaría entrar al mundo, ¿no? Vamos a entrar. Ok, acá están las más noventa y nueve espadas. Y la cámara parece que no sirvió, ¿eh? Desapareció. Acá ya están las espadas, ¿eh? Vamos a hacernos pruebas. Las vamos a hacernos como un cofre, ¿no? Bueno, va a tener que picar esta madera. Y vamos a ver si guardamos estas espadas. A ver. Parece que estamos infinitas. Voy a llenar todo el cofre de espadas y aún tengo más noventa y nueve. ¿Qué pasa si hago esto? Oh, esta cosa está lenta, ¿eh? Ahora vamos a llevarnos una. Ya nos quedan. Oh. Ahora ya tenemos un stack de setenta y nueve espadas. Vamos a ir de nuevo. Ahí está, ya los rebajamos. Vamos a intentar de que tengamos tres stacks. Ahí está. Así mero. Aquí ya tenemos algo que se ve muy extraño, ¿no? Tenemos cuatro espadas raras con setenta y dos espadas aquí. Setenta y nueve, treinta y dos y cuarenta y cinco. Vamos a ver qué pasa si las tiramos al suelo. A ver. Oh, ahí están todas las espadas. Al parecer que sí se mantienen en un stack. Así que pues ahora sí. Vamos a las semillas que te crashean el juego. Y la semilla de la que estamos hablando es una que ya les enseñé en el video anterior, ¿no? Vamos a ponerle crash. Y la semilla sería nueve, dos, ocho, cinco, setenta y cuatro, doscientos ochenta y nueve. Ya verifico que lo escribí bien. Parece que sí. Y ahora sí vamos a ir de supervivencia, ¿no? Vamos a crear mundo. Vamos a tardar mucho. A ver, esto se ve normal, ¿no? No, más hay un gran joda ya. Vamos a ir para allá nadando. Ok, esto es como por alguna razón está hundido el piso. Eco, que esto se ve diferente a como estaba en el video anterior, ¿no? ¿Por qué me sigues? Los aldeanos están muy raros. Oh, una flor flotante. Todo normal, ¿no? Hasta ahora. Creo que te tienes que salir para que se crashe. No he visto bien. Nada más. He jugado aquí y se me crasheó la vez, ¿sabes? Y luego jugué de nuevo y se crasheó de nuevo. Así que, pues, vamos a ver qué pasa. Ok. Sí, ahí está. Esa semilla sí te crashea el juego verificado. Así que, pues, ahora sí vamos a los Firelands. Y bueno, pues, no sé si me sirva aún. Porque ya he hecho un video de los Firelands hace como 8 meses o 10. Y, pues, era la versión anterior. No sé si funcione aún en la nueva versión. Así que, pues, vamos a editar información. Vamos a mover el jugador. Y aquí creo que sí me acuerdo cómo le puse, ¿no? Era 12. Tengo 5. 0.800. A ver, vamos a ver. Acá creo que era 160, ¿no? Y acá en la Z ya ni me acuerdo. Creo que era en 0. Vamos a ver. Ahí ya estaría guardado. Vamos a cerrar esto. Ahora sí vamos a verificar de qué sistema se los Firelands, ¿eh? Vamos a ir al mundo. Ok, efectivamente sí estamos. Nos trasladó. Ah, no. Uy, tal vez no se me creció. Creo que salgo con ese Stranghold que está ahí nomás. Vamos a irnos a creativo, ¿no? Para ahora sí poder volar. Porque creo que me traspasé todo el suelo. Sí, por alguna razón estoy abajo de todo. Oh, estoy traspasando el suelo. No va absolutamente nada, ¿eh? A ver. Oh, ahí está. Oh, parece que... Oh, esta versión no, ¿o qué? Porque no hay un templo aquí. Oh, qué raro. Está todo tembloroso. Acá hay barreras raras en todos lados. No me puedo mover bien. Acá ya están los Firelands. Efectivamente sí funciona aún. Nada más que ya no están esos gráficos raros en donde está todo tembloroso. Pero creo que eso era porque tenía shaders, ¿no? Probablemente era por eso. Vale, vamos a traspasar esto, ¿no? Vamos a ver qué nos ofrece. Ya no va absolutamente nada. Vamos a traspasarnos. Oh, esta cosa está bien rara. Vamos a traspasarnos el suelo. Si me dejara moverme. No me deja entrar. Oh, ahí está. Parece que los cofres como que están... No te deja tocarlos. No los puedo tocar. Como si no estuvieran ahí. Porque eso está bien raro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa si nos acercamos a esto. A ver, vamos a entrar. Y acá ya estamos en los Firelands, ¿no? Oh, las partículas están desaparecidas. No están en ningún lado. Vamos a ir hasta acá, arriba. Oh, parece que si vas de lado así, en lugar de ir para enfrente, sí puedes avanzar más fácil. Oh, estas cosas están bien chidas, ¿eh? Es hermoso. Con los shaders estaría más épico, pero creo que... Oh, una aldea. Se generó una aldea en medio de los Firelands. Déjame pasar. Todo esto está... Como que la iglesia está inestirada. Oh, ¿qué es esa puerta? Ahí nada más flotando, que no tiene físicas. Una puerta 2D. Qué extraño. Me parece que esto está normal, ¿no? Menos esa puerta 2D. Vamos a ir para acá. Que esto sea normal. ¿Qué es ese bloque? ¿Qué es eso? ¿Encontrabas un bloque secreto? ¿Qué es esa cosa? Es como... Creo que ahí va un... Un corral, ¿no? Uno de esos bloques, ya no me acuerdo cómo se llaman. Pero como que se le buggeó la textura y ahora está estirado. Y parece un... Una loza vertical. Muy legal. Acá tenemos una aldea, nada más... Esta casa se sumergió toda. Acá ya tenemos un pequeño... Pedazo. Sí, creo que sí. Esto eran las... Las vallas, sí. Ya me acordé. Vamos a ver si esta casa trae interior. Que ni siquiera la puedo tocar. Sí, parece que sí. Parece que ya nada después de entrar a los Firelands. Ya nada tiene físicas. Ya regresaron las físicas. Tan extraño esto, ¿no? Vamos a ir más lejos. Cada vez se nota que se pone más... Como que tembloroso, ¿no? O si tuviera lag, pero solo es esto que... Es bien raro. A ver, vamos a ir hasta acá. Para ver qué encontramos. A ver. Ojo, este hoyo raro que... Acá ya se estiran mucho. Como a todos lados. Parece que van al límite de construcción estas cosas. Porque están las nubes ahí literalmente. Nada más hay como pedazos de árbol ahí abandonados. Vamos a ir hasta acá. O sea, esa nube está gigante. Me parece que ya no hay nada chido para nosotros. Ya todo se da igual. Ojo este caminito que... Desactivo las nubes. No puedo ver nada. Ahí está. Ya está mejor. Vamos a ir hasta acá para ver qué encontramos. Ojo acá parece que hay agua y lava, ¿no? Yo creo que las físicas aquí literalmente ya están rotas. Parece que están bien. Vamos a spawnear unos mobs, ¿no? A ver, ¿dónde están? A ver. Se me olvidó que el piso no existe. ¡Oh! Parece que esta parte sí tiene física. Nada más se traspasan. ¿A qué pasa si ponemos como un pollo? Porque eso se cae en lento. Y efectivamente se traspasa todo, ¿no? Vamos a irnos de aquí de una vez. Oh, creo que llegué a un borde. Ah, no. Ya. Ya me dejó pasar. Y pues parece que aquí ya es lo mismo. Nada más se genera lo mismo. Podría ir mucho más lejos, pero este video duraría demasiado. Así que pues esto es todo para este video. Espero que les haya gustado esa cosa que se cayó que era. Así que pues nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.